No, yo mañana sigo como vicepresidente de la Junta de Andalucía hasta que acabe esta legislatura, como no puede ser de otra forma, y una vez que haya un relevo en el Gobierno, pues ya veré la decisión que tomo. Pero lo que hago hoy es ponerme al servicio de mi partido como un afiliado más de base, dejando todas las responsabilidades que he tenido a lo largo de estos últimos años, porque lo he dicho siempre, en política, como todo en la vida, hay que entrar con dignidad, hay que marcharse con dignidad, hay que asumir responsabilidades, y yo soy el máximo responsable del resultado electoral que ha tenido mi partido en Andalucía en estas elecciones. Lo que pase en el futuro, pues no se lo puedo decir. Gracias. 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 Gracias.